Quiero que eres mi tesoro, te añoro, tú eres mi pobre No me digas que no, ¿ah? Bueno, sí Pues bueno, esta veladita se acabó porque ya debe ser muy tarde y a mí no me gusta estar molestando en casa ajena, ni con Darry, ni con la señora Flora, ni nada de eso Con la señora Floritex Ah, con la Floritex, bueno, es la misma Pero no importa, mire, dígame algo ¿Usted tiene donde pasar la noche? Ya le dije, ya le conté que mi papá Hizo las pasas conmigo A ver, mire Ah, sí ¿Me llevé? Es lo que hay acá Una tarjetita de crédito Ya, él me la dio, ya no hay problema Yo me estoy quedando en el mismo hotel de la vez pasada, ¿sí se acuerda? Sí Bueno, ahí voy a hacer unos días mientras encuentro un lugar donde mudarme Ah, bueno, entonces, venga ¿Eso quiere decir que la temporada larga es cierto? Eso sí va, ¿no? Pues sí, eso sí va y es muy cierto Otra cosita, Ramón Acá le tengo algo para usted Mire No, 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 no Dele eso a otro, ya es eso de acá Yo no quiero ver eso más nunca en mi vida ¿Cómo así? Pues usted sabe que acá tenemos un problema ¿Cuál? Es que yo tampoco los quiero volver a ver Así que agarre sus aretes Gracias por ver el video Gracias a todos